Dios, esto parece una peli de terror, de estas de fantasmas, gobiernan un barco y van a por ti y no sé qué, o sea, es que parece Marca de un timón, bueno, ancla timón Yo quiero mi escáner de vuelta, por favor Chico, bueno, de verdad, me daba susto este que nosotros Ok, vamos a necesitar nuestras armas